El municipio de La Tacunga, a través de la Dirección de Desarrollo Social, mediante un convenio con el municipio de Guayaquil, capacita a los emprendedores del cantón en diversos temas que les permitirá formar parte de las ferias y mejorar sus ventas. La semana anterior, el día miércoles, tuvimos una capacitación, ya que muchos de los emprendedores están interesados en ocupar los espacios de plazas y mercados y se les entregó la información pertinente. De igual manera, van a participar en dos ferias, tanto como expositores y también van a ser capacitados. Gracias a este convenio con la empresa pública guayaquileña, el municipio de La Tacunga seleccionó a 60 emprendedores que podrán adquirir conocimientos para que su negocio sea rentable. Van a ser formados en varios temas con respecto a marketing, atención al cliente, de cómo poder visualizar los productos hacia el mercado que ellos están buscando. Y estas personas que serán capacitadas, pues serán las que van a replicar a los demás emprendedores aquí en territorio. El director de Desarrollo Social informó que estas capacitaciones son totalmente gratuitas. Recalcó que el afán del municipio de La Tacunga es trabajar en beneficio de los emprendedores. Y la semana anterior ya iniciamos con las capacitaciones y de aquí a mediados de abril va a realizarse otra capacitación en la cual van a participar la mayoría de los emprendedores que nosotros tenemos identificados. Como les decía, el grupo inicial son de 60 personas, pero nosotros tenemos ya coordinado un grupo de alrededor de 170. Desde esta dirección aseguran que están creando los espacios para reactivar la economía del cantón. Y se ha establecido un cronograma para que los emprendedores puedan exhibir sus productos a través de ferias en diferentes puntos de la ciudad.